Tamron ha presentado ya oficialmente el nuevo ultrateleobjetivo 100-400mm f4.563DiVCUSD que internamente en la marca se le conoce como el modelo A035. Tamron ha tratado de buscar en esta lente el máximo rendimiento con una ligereza que permita una muy buena movilidad. De hecho, es el objetivo para Reflex 100-400mm más ligero en el mercado, en este momento con sus 1.115 gramos. Este teleobjetivo está fabricado tanto para cámaras full frame como APS-C y viene dotado con dos microprocesadores, uno que se va a encargar de la F las funciones de enfoque y otro que se encargará de la estabilización de la imagen. Así consigue que podamos captar instantáneas totalmente nítidas de objetos en movimiento, incluso a mano alzada gracias a su... Poco peso a su estabilizador y al rápido enfoque que tiene. En cuanto a sus lentes, destaca el cristal LD de baja dispersión que se ha situado estratégicamente para, según la marca, reducir hasta hacer casi desaparecer las aberraciones típicas de muchos de estos teleobjetivos con tan amplio rango focal. El revestimiento exclusivo EVANT patentado por Tamron suprime los reflejos, produciendo imágenes muy vivas y con una gran claridad. El barril del objetivo está fabricado principalmente en magnesio, lo que ha permitido reducir su peso convirtiéndolo en el más ligero de su clase, lo que permite poder disparar a mano alzada durante largos periodos de tiempo. Su construcción es resistente a la humedad y la lente frontal se ha revestido con flúor para proporcionar una protección adicional al aire libre. La distancia mínima de enfoque es de 1,5 metros, con un aumento de una proporción 1,36, que permite fotografiar objetos en primer plano con un buen desenfoque del fondo para dramatizar la toma. Así pues, tenemos un nuevo competidor en la arena de los 100-400 milímetros, un rango que desde que Canon lo renovase con su versión 2 del 100-400 ha visto la llegada del Sigma Contemporary y ahora de este Tamron. Tanto el Sigma como el Tamron juegan en otra liga de precios, y es que el Tamron lo veremos en las tiendas con un precio que rondará a los 800 euros, parecido al que tiene hoy en día el Sigma. Mientras que el Canon está por más de 1.600 euros. Evidentemente, no podemos esperar el mismo rendimiento y calidad entre el Sigma y el Tamron que el Canon, pero este Tamron es una buena alternativa para los bolsillos que no quieren desprenderse lo que pide Canon por su lente. Por último, destacar que el objetivo no incluye el anillo para trípode, que se venderá por separado y cuyo precio rondará los 105 euros, cosa que sí incluye por ejemplo el Canon, aunque el Sigma tampoco lo incluye, y además no existe la opción de poderlo poner, algo que no se entiende ya que con estos teleobjetivos se agradece a veces poderlo montar en un trípode. En la información del vídeo tienes un enlace al post en Canonistas con toda la información sobre este objetivo y opiniones de los usuarios.